Porque si vos sos del Partido Obrero, si sos del PTS, del MAS, si sos kinerista, si sos radical, te podés expresar libremente. Pero si tenés otras ideas distintas, no te podés expresar libremente en una universidad pública. Y vamos a hablar de la educación y lo recibimos para analizar ese ámbito a Juan Antonio Lázara. ¿Cómo estás, Juan? Gracias. ¿Qué tal, Liliana? Aquí estábamos escuchando al presidente y también, muy importante en materia económica, la cuestión que pasa en la universidad. Porque la universidad no es ajena al tema económico, ¿no? Durante décadas nosotros creíamos que las universidades públicas vivían del aire, pero no resulta que viven de los impuestos de la gente, ¿no? Entonces, si viven de los impuestos de la gente, la gente quiere saber qué pasa con su dinero, ¿no? Bueno, Juan, justamente hablando de ese tema, el gobierno finalmente firmó un dictamen para poder auditar las universidades, ¿no? Porque estaba todavía en el foco del debate, pero todavía no se había llevado acciones concretas. Ahora ya se firmó este dictamen. Bueno, contame vos de tu experiencia. ¿Crees que esto era necesario? ¿Por qué no se realizó? Bueno, hay muchas cosas para auditar en una universidad pública, ¿no? No solo que se hace con el dinero. También hay que auditar, por ejemplo, la cantidad de alumnos, porque se miente mucho con los alumnos. Hay universidades públicas que dicen que tienen 100.000, 200.000 alumnos, 80.000 alumnos, pero hay que ver cuántos realmente hay que rindan materias, porque a veces se infla. Por ejemplo, eso es una materia de auditoría. Cantidad de alumnos en las universidades públicas, ¿no? Porque con eso se miente mucho. Segunda cuestión para auditar, las fundaciones paralelas que tienen las universidades públicas. Porque está bien, vamos a auditar desde ahora. Hay que ver de 20 años para atrás todo lo que pasó con el dinero, no se sabe, ¿no? Rectores, decanos con camionetas de 80.000 dólares. Entonces, otra cuestión para auditar, muy importante, son las fundaciones que trabajan, digamos, en paralelo para las universidades públicas. Porque hay universidades públicas que reciben dinero de empresas mineras, hay universidades públicas que reciben dinero de empresas de parquímetros, hay universidades públicas que reciben dinero de un montón de fuentes, y que a veces ese dinero no es poco, no es poco, ¿no? Entonces eso también hay que auditarlo, ¿no? También hay que auditar las publicaciones supuestamente académicas, porque la mayoría de las universidades públicas, especialmente en Gran Buenos Aires, invierten mucho en medios periodísticos, medios periodísticos entre comillas, porque si son para... están teñidos de ideología, no sé hasta qué punto son periodísticos, ¿no? Pero si vos, por ejemplo, por citar un caso al azar, la revista Amfibia de la Universidad Nacional de San Martín, es pura propaganda política, kinerista, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que auditar el dinero, que se hace con el dinero, lo más importante, pero hay que auditar cantidad de alumnos, las fundaciones paralelas, qué se hace con el dinero que entra por vías paralelas a la universidad pública, en fin, hay mucho para investigar en las universidades del Estado, ¿no? Juan, cuando te referís a fundaciones paralelas puntualmente, ¿cuáles se pueden mencionar? No, por ejemplo, yo me acuerdo en Etnoa, universidades que reciben dinero de empresas mineras, ya sea porque le dan tareas de consultoría o por diversos acuerdos que han realizado, recibían dinero de ese modo. Yo te doy un ejemplo al azar, ¿no? Sí. Podemos preparar un informe específico de cada caso, pero hay universidades que... Estaba la famosa triangulación de la época de De Vido, ¿no? Que, por ejemplo, universidades que hacían producciones audiovisuales, recibían también dinero de productoras o viceversa. Eso también era dinero que entraba mucho y que, bueno, no sé hasta qué punto era cuantificado. Pero para mí lo más importante de todo esto es que nadie está contra la universidad pública, por lo menos yo estoy contento que por fin esté en el discurso de un presidente, pero para mí no es nuevo, porque yo hace 35 años que estoy en el ámbito universitario y veo los usos y abusos de poder por parte de autoridades de universidades públicas, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiran dedicaciones exclusivas o semi-exclusivas, como si fueran señores federales. Te tiro dos semi, quiere decir que a un docente afín al régimen le tiran dos dedicaciones semi-exclusivas, por lo cual duplica su sueldo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas prácticas que hay que auditar. Concursos amañados que no se hacen. Hay universidades públicas que hace décadas que no hacen concursos, que ganan siempre los mismos, o familiares de titulares de cátedras que ponen a sus esposas, ex-esposas, de jefes... Bueno, te puedo decir, sería infinito hablar todas las cosas que hay que auditar en una universidad pública. Por ejemplo, también habría que ver si todas las ideas se pueden expresar libremente en una universidad. Porque si vos sos del Partido Obrero, si sos del PTS, del MAS, si sos kinerista, si sos radical, te podés expresar libremente. Pero si tenés otras ideas distintas, no te podés expresar libremente en una universidad pública. Eso también en materia de auditoría. Digamos que, entendiendo la auditoría en un sentido amplio, ¿hay libertad de expresión dentro de una universidad pública o no la hay? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Sí, y a vos qué te parece? ¿Hay libertad de expresión o no? No, te podría contar muchos casos donde no. Por ejemplo, ya que estaba Miley hablando con un evento organizado por el Banco Central, te cuento una anécdota de mi facultad. Sí. De mi facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Yo me acuerdo de un ex-presidente del Banco Central, Pedro Pou, cuando se retiró, quiso estudiar Antropología o Historia, y lo escracharon tantas veces que no pudo. Después murió de cáncer, pero del disgusto también, tal vez. No pudo estudiar porque le ponían carteles por todos lados. Pedro Pou, presidente del Banco Central, en la época de Menem, ¿cómo va a estudiar acá en esta universidad, en esta facultad? Y yo fui al decano a decirle, che, ¿cómo puede ser? Porque si a una persona no nos gusta, bueno, vayamos a la justicia a investigar si es corrupto o no es corrupto, pero no le podemos prohibir estudiar porque él es neoliberal. O una persona neoliberal no pudo estudiar en mi facultad de Filosofía y Letras. ¿No? No pudo. No pudo. Y el decano, ni bola. Es decir, era cómplice de la censura que se le hacía en el caso de Pedro Pou. Pero hay muchos casos así. ¿No? Donde si, por ejemplo, vos te manifestás que los golpes de Estado en la Argentina son golpes cívico-militares, no son golpes solo de militares muy malos. No, cívico-militares con la complicidad de sectores civiles, tampoco lo podías decir porque te decían, ah, vos sos medio golpista. No, porque querés decir la verdad. Si vos decís que también en las universidades públicas hubo gente como el profesor Yenta, como el profesor Saqueri, que murieron asesinados por expresar sus ideas, no lo podés hacer también. Porque eso está muy mal visto, decir que hubo profesores de ideas de derecha o nacionalistas o liberales que fueron asesinados por la extrema izquierda. Eso no se puede decir. En fin, muchas cosas hay que mejor no decirlas en el ámbito público porque si no podés tener problemas. Bueno, por lo pronto, Juan, ahora el 17 de octubre se espera un paro universitario. Más allá de las auditorías en cada una de las áreas de las universidades que se va a llevar adelante, también otra de las cuestiones era el tema salarial. ¿Qué panorama me podés dar o qué opinión tenés con respecto al tema del salario docente? Hoy en la Argentina, en la actualidad, ¿el docente está perdiendo? Sí, con Santiago, con tu colega, hemos hablado mucho del tema. Por supuesto que los salarios docentes están atrasados, atrasadísimos, pero con Santiago estábamos comparando lo que es un docente en el ámbito público y privado. Los docentes privados nunca paran. Y los docentes privados no tienen los privilegios que tienen los docentes de universidades públicas. Te cuento un caso puntual mío. Si yo me voy a un congreso, yo ahora me voy a dos congresos internacionales. Me voy a México y a España. En una universidad privada me descuentan. O sea, si yo no doy clase no me pagan. En el Estado tenés muchas prebendas. Los sueldos son bajos. Eso no te digo que no. Son tan bajos como en la universidad privada. Pero tenés privilegios que en el ámbito privado no tenés. Por ejemplo, vacaciones. Por ejemplo, la posibilidad de viajar a congresos. Bueno, muchas posibilidades tenés. Estoy acá con alumnos que... Estoy justo en una universidad, ¿no? Entonces es otro capítulo, que no hay equidad entre docentes, entre salarios y beneficios sociales de docentes en una universidad pública y la privada. La pública siempre tiene más privilegios. No sé si decirle privilegios. Tiene beneficios que el docente de universidad privada no tiene. Bueno, Juan, muchísimas gracias como siempre por este contacto. Bueno, Liliana, un beso grande y también para la audiencia. Muchas gracias por darme este espacio para poder expresarnos también libremente. Gracias a vos, como siempre. Bueno, Juan Antonio Lázara pasaba por la pantalla de Canal E. Vamos a tomar nuevamente contacto directo con el Palacio Libertad, donde habla el presidente Javier Mirey. Entonces, por ejemplo, cuando el hombre era nómade, digamos, lo más importante durante gran parte de la historia de la humanidad era comer. Entonces, las cosas vinculadas a la alimentación eran importantes. Entonces, los hombres nómades hacían trueque, digamos, y tenían un dinero, si ustedes quieren, como bien de intercambio indirecto. Y eran justamente el ganado. Utilizaban el ganado como bien de intercambio indirecto. ¡Gracias!